Bienvenidos a un nuevo capítulo de Diálogos en Cuarentena, un ciclo de entrevistas que se propone conocer los desafíos y oportunidades que diferentes actores del mundo educativo encuentran hoy en su tarea cotidiana por garantizar la continuidad pedagógica en tiempos de pandemia. Hoy nos encontramos con una profesora e investigadora de diferentes universidades nacionales, entre ellas la UNIPE, y que actualmente ejerce el cargo de subsecretaria de Educación de la provincia de Buenos Aires. Adrián Caneloto, rector de la Universidad Pedagógica Nacional, entrevista a Claudia Bracci. Claudia, bueno, ¿cómo andás? ¿Bien? ¿Me dijiste? Bien, todo muy bien. Días un poco intensos, pero muy bien, trabajando mucho. Muy bien. Bueno, mirá, te queremos hacer básicamente dos preguntas muy simples. La primera es de qué manera observadas observan desde la Dirección General de Cultura y Educación que se viene dando la continuidad pedagógica en el sentido de con qué fortalezas y con qué debilidades encontrás a las escuelas y a los docentes o con qué dificultades, ¿no? Y con qué fortalezas van respondiendo, sobre todo teniendo en cuenta que la provincia de Buenos Aires tiene un enorme contexto de desigualdad y de mucha diversidad como ocurre en un lugar tan grande. Bueno, a ver, me parece que un poco de contextualización nos sirve para poder responder la pregunta que me compartís. En primer lugar, caracterizando la situación excepcional que implicó esto de la pandemia. Y en un momento también particular del ciclo lectivo, porque cuando se suspenden las clases, recién hacían dos semanas que habían empezado las escuelas de nivel inicial y de nivel primario, y tan solo una semana en nivel secundario. Así que, bueno, eso es un primer punto para atender en términos que se estaba, digamos, desarrollando el inicio del ciclo lectivo, el conocimiento de los estudiantes, la organización en cuanto a los tiempos, los acuerdos, conociendo a las familias. Así que, bueno, ese fue uno de los primeros desafíos. Porque, de repente, la suspensión de clases trajo aparejado una nueva forma de vinculación con los y las estudiantes. Nosotros, desde la gestión política, entonces voy a como hacer dos dimensiones. Desde la gestión política, cuando estaba sucediendo en Italia, España, la situación de coronavirus, y que veíamos que esto iba a venir también y se iba a extender, empezamos a trabajar como en dos niveles. Por un lado, ir pensando cómo acompañar a los docentes para ese momento. Nunca imaginamos qué iba a ser tan pronto. Y empezamos a trabajar, por un lado, en la construcción de la plataforma Continuamos Estudiando, y por el otro lado, en que los equipos de los niveles y las modalidades elaboraran propuestas para acompañar la continuidad pedagógica de los docentes, en formato papel para aquellos chicos que no tenían conectividad. Ahí también hubo que sistematizar mucha información. Así como digo, dos meses, hacía dos semanas que había empezado primaria y una secundaria, también la gestión política asumía a fines del año pasado, y ya en marzo estábamos en una situación inédita. Y hubo que sistematizar esa información, quién contaba con conectividad, quién no. Y eso también generó todo un trabajo muy fuerte desde la dirección general. Ahora, mientras eso iba sucediendo, los y las docentes fueron trabajando fuertemente en la preparación de propuestas para llegar a los y las estudiantes. A mí me gusta señalar un dato, en ese sentido, que la continuidad pedagógica para la provincia de Buenos Aires no es una novedad, en términos que hasta forma parte del reglamento de instituciones educativas. En nuestra provincia, vos, Adrián lo dijiste recién, es una provincia extensa, con distintas características, y muchos docentes, cuando planifican el ciclo lectivo, por situaciones climáticas, tema de caminos, etc., tienen preparado material para esa continuidad pedagógica. Así que la continuidad pedagógica en sí misma no era una novedad, lo que sí fue una novedad, es que el conjunto del sistema tuvo que abordar esa continuidad pedagógica. Y eso, obviamente, fue un desafío enorme, fue muchísimo trabajo, que lo sigue siendo, porque era como también desafiarse a prácticas que no venían, no es lo mismo dar una clase presencial y que hacerla de manera virtual, a distancia. No es lo mismo preparar las clases o las actividades cuando está el docente, que prepararlas teniendo una política de cuidado en la enunciación para que puedan ayudar a las familias a hacer las tareas. Entonces, digo, el desafío fue enorme para todos y para todas, desde la planificación, desde la supervisión, desde los equipos directivos, desde los docentes, la vinculación, establecer. Ahí nosotros fuimos trabajando como algunos documentos que acompañaron el proceso. Creo que al principio todos salimos con lo que podíamos para llegar, para llegar a los chicos, los cuadernillos, la plataforma, las actividades. Y para aquellos chicos y chicas que iban al comedor de la escuela, bueno, la Dirección General, junto con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, empezamos a trabajar en los módulos de alimentos para que puedan retirarlos en la escuela. Eso implica también un trabajo, un financiamiento, una logística, ¿no? También la gestión pública tuvo que desafiarse en ese sentido. Decía recién que trabajamos con algunos documentos de acompañamiento. En el primer tiempo, cuando todos salimos en los cuadernillos o en las actividades de la plataforma, nosotros elaboramos un primer documento que fue hacer como el primer balance, primero agradeciendo el esfuerzo de todos, ¿no? En esto de llegar a todos los y las alumnas, estudiantes, pero también ahí poner el eje en que una tarea central era poder construir y poder mantener el vínculo pedagógico. Algo que lo tenemos muy claro dentro de la presencialidad, pero acá había que generar todos los esfuerzos para llegar a todos los y las estudiantes. Yo creo que ahí, bueno, las docentes de la provincia de Buenos Aires, ante cualquier situación adversa, se desafían permanentemente tratando de generar cuestiones. Así que hay miles de historias, imágenes, yendo a la casa de los estudiantes, yendo a las zonas rurales, subiéndose a la lancha y tratar de llegar a los estudiantes en las escuelas de islas. Es tan diversa la situación y las historias, las trayectorias de los islas de estudiantes y sus historias de vidas personales y familiares, que bueno, el desafío, el trabajo fue muchísimo. Ahora, cuando se plantearon esas cuestiones, estábamos casi en el mes de marzo, abril, ya les diría, y nos hizo revisar que era necesario esto acompañarlo con formación permanente, por eso con la directora provincial de educación superior y de formación permanente, empezamos a trabajar en esos espacios de formación para los y las docentes, vinculados con las tecnologías, vinculados con la continuidad pedagógica en el marco de la emergencia, planificando la utilización de las aulas, las aulas virtuales, algunas prácticas que tienen que ver en cómo pensar la enseñanza en la virtualidad, o cómo pensar la enseñanza vinculado para las propuestas que se hagan para los y los estudiantes que no cuentan con conectividad. Y por el otro lado, a medida que fuimos avanzando, también con la dirección de psicología fuimos trabajando mucho porque las situaciones por las que atraviesan los y las estudiantes principalmente, siguen sucediendo más allá de la pandemia, y sigue siendo la escuela la referencia para poder contar o pedir orientación. Quiero decir, han sucedido situaciones familiares o situaciones, por ejemplo, suicidio de un adolescente y la primera que se enteró fue la directora de la escuela. Cómo en esta situación excepcional, donde uno está, digamos, en la casa, se van estableciendo y se van entramando y estableciendo los vínculos para poder dar respuesta a todo lo que implica eso. Por eso revisamos algunas cuestiones y trabajamos con la dirección de psicología en armar equipos territoriales focales que pudieran atender, y ahí articulamos con las distintas áreas del Estado, con salud mental, también como el programa se llama Cuidamos a los que cuidan, un poco también para brindar herramientas a los docentes, también hay un 0800 que trabajamos con salud mental, también en términos de orientaciones, el trabajo territorial que para nosotros es clave. Y de la misma manera fuimos desarrollando distintas acciones con los niveles, inicial, primaria, secundaria, la complejidad de los adolescentes para que no pierdan esa afiliación con la institución, con especial y la particularidad que eso implica. De la misma manera que, por ejemplo, con educación física, el 6 de abril fue el Día Internacional de la Actividad Física, y eso generó que se hiciera una propuesta desde esa dirección, y la verdad que generó un impacto muy grande, y eso continuó también con todas las áreas, no solamente para los y las estudiantes, sino se fueron generando acciones también para las familias. ¿Qué quiero decir con esto? Que a medida que iban sucediendo las prórrogas de la suspensión, íbamos revisando, pero tratando de generar también otras condiciones, tratando de llevar adelante propuestas para acompañar la tarea docente. Obviamente que el tiempo vinculado a las pantallas es mucho, estamos trabajando en mesa de cohesión en organizar la jornada escolar, y uno puede comprender esas situaciones porque el docente terminaba contestando los mensajes a cualquier hora, entonces ordenar también ese tiempo escolar, y ese tiempo dedicado a la enseñanza, tiene que estar vinculado con su compromiso laboral. Ahora también sucede que los chicos a veces en la familia tienen un solo dispositivo y lo entrega, mandan los trabajos cuando pueden. Entonces, ¿cómo organizar? ¿No? Sí, sí, es muy actual. ¿Cómo organizar esa tarea? Entonces, bueno, para nosotros, y te digo que empezamos desde nuestra propia actividad, y los comunicados que antes salían en distintos horarios, también nosotros nos ordenamos para que se reciba en un determinado tiempo, de manera tal de dar una organización, y que nadie se sienta sobrecargado, ni los inspectores jefes regionales y distritales, o inspectores de enseñanza, ni los docentes, ni los equipos directivos, ni los estudiantes y las familias. Todavía, si vos me preguntás un balance, todavía hay trabajo para hacer para esa organización, porque la virtualidad demanda más tiempo, porque también demanda más tiempo para preparar la clase, además en una forma de llegar a los estudiantes donde no estabas acostumbrada, no trabajabas en escribir las clases, no trabajabas en armar de determinada manera la consigna. Entonces eso es un desafío y una formación que me parece que la pandemia lo puso sobre la mesa. Déjame que te detenga un poquito ahí. ¿Vos imaginás que la vuelta es una vuelta en la que queda algo de todo esto? Por ejemplo, vos hablabas de la virtualidad. La virtualidad, por supuesto que no reemplaza la presencialidad, ni lo que la escuela hace, ni mucho menos. Pero permite aumentar alguna o colaborar con alguna de las tareas. ¿Vos creés que eso queda o que eso pasa al olvido y volvemos más tarde o más temprano a una normalidad similar a la anterior? Bueno, la primera cuestión para responderte es que nosotros tomamos como una definición política en términos conceptuales. Para nosotros la escuela no se fue a la casa. Lo que tratamos de construir entre todos es otra forma de escolarización. Y creo que en esa otra forma de escolarización la virtualidad ocupó un lugar central en muchos casos. Y si bien considero que la escuela no va a ser la misma, tampoco nosotros vamos a ser los mismos ni los estudiantes van a ser los mismos. Es decir, para mí hay esta situación que es extraordinaria, inédita, puso, como decía antes, cosas sobre la mesa que vinieron para quedarse. Porque también los docentes se desafiaron a una práctica que antes no desarrollaban y que ahora la incorporaron para la organización de sus propias clases. Entonces yo creo que hay un estado de situación que nos permite tomarlo para seguir profundizándolo claramente en ese sentido, ¿no? Y revisar también algunas cuestiones en ese marco. Pero creo que tengo claro que no todos vamos a volver en el mismo momento, ni todos los distritos, ni todas las instituciones, ni todos los alumnos, como todos los estudiantes. Creo que va a ser muy progresivo. La política de cuidado se ha convertido en un eje en el país, en nuestra provincia. Digo, priorizar la salud también puso en valor el tema de cuidar la vida. Y también puso en valor cuando estas tareas se hacían en la casa, cuánto es el esfuerzo que se hace en las escuelas cotidianamente, ¿no? Fue una redimensión de eso. Eso sin duda, ¿no? Porque el rol pedagógico de los docentes y el rol de la escuela como institución quedó en un lugar que no estaba antes, mucho mejor posicionado y los padres tomaron conciencia de efectivamente la complejidad de ese trabajo. Eso antes no estaba y es una ganancia, claramente. Sí, claro. Ahora, yo, sí, decime. No, no, no. No, yo lo que te iba a decir también es que a veces o por lo menos a veces tengo como esas sensaciones de que en nuestra vida cotidiana todos cambiamos, ¿no? El aislamiento te llevó a que la vida de tu casa sea distinta, en que hagas las actividades o los mandados con determinados cuidados, por ahí no vas a ver a tu mamá porque es personal de riesgo, la ves desde la vereda, digo, hay situaciones cambiadas. Y a veces se espera que la escuela siga siendo igual mientras todo lo demás cambia. Entonces me parece que ahí hay un desafío muy grande para todos nosotros porque por ejemplo ahora se piden determinadas cosas que son de la presencialidad y seguimos estando en situaciones de aislamiento. Ahora, la escuela es tan fuerte que llega un momento que querés que pasen las cosas que pasaban antes y bueno, me parece que por eso yo cuando por ahí nos juntamos con los inspectores, con las docentes, las docentes, yo les planteo ¿no cambió tu vida? Pensemos nuestra vida personal. No, la de todos cambió, profundamente cambió. Bueno, en la escuela también, las prácticas que llevamos adelante en la escuela también, vamos desafiando, festejamos los cumpleaños en el Zoom que nunca nos hubiésemos imaginado. Bueno, evidentemente tenemos que desafiarnos a seguir generando otras cosas y si la pandemia nos puso en ese lugar, me parece que la tarea como docentes es tratar de hacer también otras cosas que vimos que se podían. Bueno, Claudia, muchas gracias este rato y bueno, nos estamos viendo, gracias por los conceptos y bueno, después te mandamos cuando esté editado el video para que lo tengas. Buenísimo. Buenísimo. Gracias a ustedes como siempre. Un beso grande. Cuídate. Nos vemos. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.